Este segmento es presentado por Macro Plaza Mall, el lugar especial en Pasatina, Texas. Los picos que no me gustan, pero bueno, el segundo tiempo otra vez, aunque recibimos un gol a la hora de parar, la verdad estuvo bastante agradable el juego, parejo y contento por haber pasado la semifinal. ¿El gol llegó después de que les metieron a ustedes? No pensábamos que iba a ser distinto, si alguien pensó que iba a ser fácil la serie, gracias a Dios quitamos el fantasma de encima, de que nos eliminaba el Pachuca, nos ganaba campeonatos, este, gracias a Dios ahorita, pasamos a la siguiente fase. Las formas, después analizo con mis jugadores, no con ustedes. Este segmento fue presentado por Macro Plaza Mall, el lugar especial en Pasatina, Texas.